Querida Lashmi. Hola. Bienvenida nuevamente a esta casa editorial. Pues feliz de estar aquí nuevamente contigo. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, pues con mucho estudio. Ahorita con mucho estudio. Capacitándote mucho. Capacitándome bastante y la verdad, como te comentaba, es algo que me apasiona, algo que verdaderamente me nutre, me llena y que también, bueno, gracias a todo ese aprendizaje, pues puedo compartir, ¿no? Porque obviamente, pues no todos lo sabemos. Tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir aprendiendo, abriéndonos a más líneas para seguir entendiendo, ¿no? El comportamiento del ser humano, el comportamiento de nosotros mismos. Así es que estoy muy contenta de estudiar. Qué bueno. Qué bueno. Estamos retomando nuevamente esta parte de estar consciente. Ahora en el dos mil veinticuatro. Así es. El año pasado lo intentamos y por un montón de situaciones de viajes, de actividades y demás, no se pudo darle continuidad. Pero este año le vamos a dar continuidad, vamos a estar platicando, vamos a estar invitando a los lectores, a los que nos ven y demás, a que nos hagan sus preguntas y para que tú los ayudes o les des herramientas para caminar en este día a día. Así es, totalmente. Y que son temas bien interesantes porque creo que todos los temas que hemos tocado, Gastón, son de mucha ayuda, la verdad. O sea, no es que estemos descubriendo el hilo, pero son temas que tenemos que tener siempre presentes. Ahorita me estabas diciendo, hemos visto esto y esto y esto. Y dije, guau, hemos visto muchas cosas muy bonitas, hemos visto cosas muy positivas en este programa y realmente creo que ayuda mucho a las personas. O sea... Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es generar un granito de arena para que todas tengamos una herramienta para poder afrontar diferentes situaciones que nos van pasando y por sobre todo empezar a hacernos cargo de lo que nos corresponde, que creo que es la parte más difícil. Así es. Lo que pasa es que sabes que por culturas, por estructuras, dependiendo de dónde nacimos, con quiénes nacimos, la ciudad en la que nacimos, todo eso nos va llenando de juicios, de estructuras, de limitaciones. No es que esté mal ni bien, pero a fin de cuentas hay cosas que nos limitan por nuestra cultura, nuestras estructuras y hay cosas que no. Pero una de las cosas que creo que nos estructura, nos limita y nos encajona a casi todos es lo emocional, ¿sabes? O sea, como que no... Antes no se veía tanto la importancia que era estar bien sanamente emocionalmente. Antes, obviamente, por sobrevivencia es... Tenemos que estar sanamente físicamente, ¿no? Mentalmente, energéticamente tenemos, pero la emoción como que era así después. Pero la realidad es que es algo integral, ¿sabes? Tenemos que estar bien también sanamente y hay mucha gente que no sabe que está mal. O sea, no que esté mal de... Ah, estás haciendo algo mal. Que está mal en su interior, o sea, que se siente mal. Que hay una depresión, hay una angustia, hay un sufrimiento y lo va escondiendo. Yo le llamo metafóricamente hablando esas piedras, ¿no? Que vamos cargando en nuestro costal metafórico y va siendo cada vez más pesado, más pesado, más pesado. Hasta que llega un punto que ya no podemos más. Y no entendemos por qué. No sabemos por qué, pero me siento apagado. No entiendo por qué, pero no tengo ganas de nada. No sé por qué de repente ya todo me da igual. Cosas así, ¿no? O sea, llega a pasar que ya la vida es gris, plana, sin chiste, sin sabor. Y no entendemos ni el por qué, porque no aprendimos a mirarnos en nuestro interior. No aprendimos verdaderamente a ser vulnerables, como lo hemos hablado en muchos de los programas, la vulnerabilidad. Entonces, creo que es importante todas las personas, pues, que nos dedicamos al crecimiento personal y personas como tú, que se dedican a los medios y que abren este espacio para ayudar a las personas que escuchan, que ven, que leen, pues, es maravilloso. Yo te lo agradezco muchísimo. Sabes que estas puertas siempre estarán abiertas, siempre. Y siempre la idea es justamente generar herramientas, porque creo que ahí está la clave de un montón de otras cosas que tenemos para seguir viviendo y no sobrevivir. Exacto. Estamos en un modo de sobrevivencia que creo que es hasta alarmante, te diría, por muchas ocasiones. Y no estamos entendiendo cuál es la parte del vivir, el buscar esa calidad de vida. Exacto. Tenemos que aprender a disfrutar la vida. Y claro que en disfrutar la vida no estoy teniendo ese pensamiento mágico de unicornios, castillas. Exactamente. No. Aprender a vivir la vida es también aprender a vivir con todos sus desafíos, con todos sus altibajos. Porque claro que la vida no es todo rosa, pero tampoco todo es negro. Totalmente. La vida es un punto medio y a veces estamos en ese negro, a veces nos vamos a ese rosa, que también estar en lo rosa no es tener los pies en la tierra. Estar en el negro no es estar con los pies en la tierra. Ni todo positivo, 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 porque no estás aquí. Ni todo negativo, negativo, porque tampoco estamos aquí. Estamos totalmente de acuerdo. Él lo platicaba en semanas pasadas con un amigo en común, le mandamos un saludo grande a Gerardo. ¿Cómo hacemos para estar presentes? ¿Por dónde empezar? Porque automáticamente no es algo que nos enseñan. Nos enseñan a vivir del pasado y nos enseñan a proyectar constantemente el futuro, pero no nos enseñan o no nos dan herramientas tal vez para aprender a vivir el presente. Te voy a decir algo que a lo mejor les va a causar risa, pero primero que nada, para estar presentes es deja de ser dramático. Ok. Así. Punto clave. Porque el drama nubla. El drama no te deja ver más allá de tus narices. Por lo tanto, el drama hace que por ende te conviertas en una víctima. ¿Cómo vas a estar presente? ¿Cómo vas a estar consciente? ¿Y cómo vas a tener una perspectiva global amplia? Si hay mucha niebla, si hay mucho ruido, si hay mucha basura. ¿Me entiendes? No ves más allá de tus narices. Entonces, primero que nada, como cultura, vuelvo a repetirlo como empecé. Como cultura, pues claro, el drama es sabrosísimo. ¿No? El drama es la sal y la pimienta de la vida. Está bien, no te estoy diciendo, como te digo, la exageración, quito todo, todo, todo y ahora dramatizo por el drama. ¿Me entiendes? Claro. Tengo que aceptar que soy un ser humano y que va a haber momentos que voy a tener drama en mi vida, pero voy a estar consciente cuando sea un dramático. Y voy a poder poner los pies en la tierra para entonces estar presente en lo que estoy viviendo. Y en lugar de dejarme arrastrar por el drama, por el victimismo, estoy consciente aquí, ahora, en el presente. Porque el drama hace que estemos solamente pensando en el pasado o solamente en el futuro y olvidamos nuestro presente. Pero claro, todo drama trae un sufrimiento, ya sea porque estamos deprimidos, porque estamos enojados, estamos depresivos, estamos irritables, no sé, muchísimas cosas que hace que nos llenemos de tanto drama que ahora no tomamos nuestro poder. Porque el drama es perder, en el hinduismo se llama perder tu swastia, swastia es tu autocontención, swastia quiere decir autocontenido, el drama es dramático cuando pierdes tu swastia. ¿Te fijas lo que dije? El drama es dramático cuando pierdes tu swastia, si haces drama, pero no es dramático, ni le prestas atención como tal a ese drama, ya está, hubo drama, respiro y observo en dónde y por qué estuvo el drama, pero no perdí mi poder, mi swastia, mi autocontención. Y cuando no estoy autocontenido, no estoy aquí y ahora, en el presente. Entonces, eso es una súper clave. ¿Qué tenemos que hacer para estar autocontenidos? Primero que nada, observar qué nos ha hecho dramatizar, victimizar, no hacernos responsables, no conocernos interiormente. Porque entonces ahí, si tú no te conoces, ¿cómo tú puedes estar autocontenido? Si tú no te haces cargo de tu dolor, de tu sufrimiento, yo quiero que tú te hagas cargo de mi dolor. No estoy contenida. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que si yo me relaciono con las personas, las personas hacemos cosas, y a veces tal vez vas a hacer algo que a mí no me agrade y que a mí me duela, y que a lo mejor yo me voy a acercar a ti contenidamente, sin drama, con responsabilidad, con todo mi poder y decirte, sabes qué, Gastón, esto me dolió, pero no voy a llegar y te voy a decir, es que tú, Gastón, es que tú, el otro, es que tú, acá, tú, 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 proyección, tú, 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 echándote la culpa, tú, 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 no haciéndome cargo. ¿Entiendes lo que te digo? Pero si yo llego con toda la autocontención, con toda mi suastia, sin el drama, a decirte, sabes qué, Gastón, a mí me dolió mucho lo que dijiste, súper diferente, a llegar directamente a culparte, a victimizarte, a victimizarme yo, y perseguirte a ti porque tú eres el malo. Tú me hiciste sentir mal, tú hiciste algo, a lo mejor no fue lo correcto, pero ¿quién se sintió mal? Yo. ¿Quién se tiene que hacer cargo del malestar? Tú o yo. Claro. Yo. Y entiendo, a veces la gente no lo comprende porque dice, ah, sí, entonces la gente mala, la gente que hace cosas, la gente hace cosas, nosotros hacemos cosas, entiendo, hay cosas que no se tendrían que hacer, hay cosas que son totalmente dolorosas y que si se hacen es porque hay ignorancia, porque si no, no las hiciéramos, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que decimos, perdón, no sabía lo que hacía? Exacto. Hay grados, lo sé, como los que matan, como los que violan, como los que secuestran, como los que hacen cosas graves, que también son personas ignorantes, inconscientes, que no están en su presente, en el aquí y en el ahora, que no están autocontenidos, lo sé, no los estoy justificando, pero esas personas es su historia, cual quiero que sea mi historia. Seguir arrastrándome por esas personas en las que yo me crucé en algún momento y tuve un sufrimiento, tuve un suceso doloroso, complicado y difícil, o tomo mi poder y me responsabilizo de mi dolor. Bueno, pero para comenzar con eso, ¿por dónde empezamos? Para comenzar con eso, primero aceptar si soy dramático, si he hecho drama, si soy una víctima de mis circunstancias, acepto que estoy en un dolor, primero es la aceptación. Es que yo creo que justamente es algo que también vamos a platicar en un futuro inmediato, pero creo que desde niño nos enseñan a ser víctimas. Por eso te dije, las estructuras, quién nos enseñó, dónde nacimos, con quiénes nacimos, todo eso es lo que va forjando y formando nuestra estructura, nuestra condición, nuestra mentalidad, nuestras acciones. Y no es que nuestros padres hayan sido unas malas personas, no lo sé. Simplemente es una generación tras generación tras generación. Estamos aprendiendo, estamos evolucionando. Ya ahorita hay más comunicación de esto. Exacto. Tenemos muchas más herramientas. Más difusión. Y tenemos formas de llegar de una forma directa e indirecta a un montón de público, a un montón de personas, a un montón de gente, para que justamente no falten esas herramientas. Te voy a decir algo importante. El primer trauma de todo ser humano, todo ser humano, sin excepción, es nacer. Porque el nacimiento es doloroso, físicamente. Respirar duele. Imagínate, naces y tu primera respiración te dolió hasta los cojones. ¿Por qué? Porque tus pulmones no tienen oxígeno, no tienen líquido. Y en el momento que naces, sea cesárea o vía natural, los pulmones se comprimen. Duele. Entonces, es la primera información que tenemos los seres humanos. Nacer duele, respirar duele. Luego estamos calientitos, alimentándonos, acurrucaditos, sintiendo ese sonido pum, pum, suave para un bebé. Y naces a la vida y ya no estás calientito, contenido, ya nacemos desfragmentados. Imagínate. Por supuesto. Y todos nacemos autistas. Sin lugar. Bueno, eso lo platicamos en el próximo programa. Pero bueno, yo lo que quiero para todo esto es porque tenemos que entender que desde que nacemos traemos ya una condición. No es que sea una maldición. Es parte de la vida. Es parte de la naturaleza. Es parte de la psique. ¿Me entiendes? Entonces, es aprender. Claro, tenemos que aprender. Y los que no sabemos, porque en su momento yo no lo supe, lo fui aprendiendo. Por eso se llama transformarnos. Porque el que no supimos hacer lo correcto con nosotros mismos o nuestros padres con sus hijos o los hijos simplemente nosotros como hijos en la vida, ya está. ¿Por qué condenarnos? No supimos. Hubo ignorancia y la ignorancia se paga. Karma. Pero luego, si tú te sigues dejando ser esa hoja soplada por el viento, pues vas a seguir con esa ignorancia. Pero ok, si ahora digo, está bien, tuve este dolor, tuve mi karma, pero ahora quiero transformarme, tengo todo el derecho. Porque nunca es tarde. Tal cual. Tal cual. Amiga, cuéntame en redes sociales, ¿dónde te encontramos? Pues bueno, en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, el de la X, todo es Lakshmi Shakti, que por ahí lo van a escribir, sé qué es. Y también los que quieran escribirme y contactarme en mi correo electrónico, fácil, Lakshmi Shakti, arroba hotmail.com. Canal de YouTube también. Canal de YouTube, Lakshmi Shakti, todo Lakshmi Shakti. Ok, y también va a haber unos podcasts por ahí también que ya están grabados y otros que vamos a estar grabando. Entonces, lo van a poder escuchar en diferentes plataformas. Así es. Y van a poder verlo en diferentes plataformas. Y el objetivo, vuelvo a lo mismo, es sumar un granito de arena, hacer que nuestra calidad de vida sea diferente, sentirla diferente, expresarla diferente y vivirla de una manera diferente sin la necesidad de estar predeterminado a que las cosas materiales determinen la calidad de vida que podamos tener. De hecho, siguiente programa, Derecho a la Vida. Hablemos del Derecho a la Vida. Va, me late. ¿Te parece? Sí. Amiga, gracias. Gracias. Y las puertas están abiertas y haremos muchas cosas en conjunto en este 2024, que además después me contarás en la numerología qué significa el 2024. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, amigo. La numerología, ¿no?, de las cartas. ¿Cómo voy a estar en comunión? La número 5, de las cartas. ¿Cómo voy a estar en comunión? Gracias. Bueno, yo sé.